Bueno, pues Alejandro Díaz Chávez, recién presidente del Consejo de la Juventud de ELS. Estás muy recientito, ¿no? Desde el día 20, ¿no? Sí, apenas hace una semana que en las asociaciones tuvimos una asamblea extraordinaria y tomamos la decisión de volver a reactivar este órgano, que es el Consejo de la Juventud, y que es fundamental, bajo mi punto de vista, para la juventud licitana. Después de ese paro, un tardado de cuatro años, ¿había de repente un motivo para que se aceleraran las cosas o simplemente porque surgió entre las diferentes asociaciones? No, el motivo de que sea una convocatoria extraordinaria es porque nuestro estatuto nos indica que cuando hay que hacer una elección de la dirección, en este caso de la Comisión Permanente, se hace de modo extraordinario. Entonces ese es el único motivo. Pero no ha sido de la noche a mañana. Esto llevamos muchos meses trabajando, varias asociaciones para poner de nuevo en marcha el Consejo de la Juventud, porque creímos que era fundamental, era necesario que existiera un altavoz, un interlocutor válido frente a las administraciones públicas, en este caso, frente al Ayuntamiento para trasladar todas las reivindicaciones y necesidades de los jóvenes de Ech. ¿Ese parón de cuatro años, por qué se produjo? Bien, aquí se podría decir que hay dos factores que hicieron que el Consejo no desapareciera, porque legalmente no dejó de existir, pero sí que no tuviera actividad. Uno es que las asociaciones no supieron renovarse, por tanto desaparecieron muchas de las que participaban dentro del Consejo de la Juventud, y por otro motivo, porque yo entiendo que el anterior equipo de gobierno no apostó claramente por el Consejo de la Juventud, y nos dejó, de alguna manera, apartados, nos dejó tirados en un momento económico muy malo, en el que las administraciones públicas no estaban dando subvenciones a entidades como el Consejo de la Juventud. Pero esos dos factores fueron fundamentales para que el Consejo de la Juventud dejara de tener actividad. Pero ahora estamos reconstruyéndolo de nuevo y en los próximos meses se verá nuestra actividad. Las asociaciones, como casi todas las asociaciones, dejan su actividad, muchas veces porque no tienen un motivo o un fin, ¿no? En este caso, ¿cuál puede ser lo que motivara a que las asociaciones no renovasen sus contenidos y su compromiso? Hay varios factores que pueden influir a la hora de que una asociación, o bien, no se renueve, no entren jóvenes nuevos, que si continúen con la actividad normal de la asociación, uno de ellos puede ser la falta de financiación, porque al final una asociación tiene unos objetivos y unas metas, y para cumplirlos, en algunos casos, es necesario contar con un mínimo de financiación y, sobre todo, apoyo de las administraciones públicas, ¿no? Porque si al final uno desarrolla su actividad y la administración pública más cercana, en este caso, no reconoce ese trabajo y no apoya ese trabajo, pues también hace que los jóvenes, los chavales, se desmotiven y no continúen dentro de la asociación. Eso puede ser uno de los motivos. ¿Qué logros destacarías tú de la anterior etapa? Es decir, hasta hace ser el palón de esos cuatro años, ¿qué logros destacarías tú? El Consejo de la Juventud, creo que si miramos las hemerotecas, podemos comprobar que ha conseguido grandes logros en la ciudad. El principal es unir a las asociaciones juveniles de él. Eso es fundamental, porque los jóvenes somos una de las partes más vulnerables de la sociedad. Estamos buscando nuestro camino que vamos a recorrer a lo largo de toda nuestra vida y si no tenemos un órgano que nos eche un cable que reivindique frente a las administraciones públicas todo aquello que necesitamos los jóvenes, pues yo creo que ese es uno de los mayores logros que ha conseguido el Consejo de la Juventud. Como pueden ver, había muchas asociaciones en torno al Consejo de la Juventud e hicimos grandes actividades, grandes logros y eso es el objetivo que ahora mismo tenemos, volver a recuperar la importancia que tuvimos en su día. ¿El Consejo de la Juventud se basa en tipos de reuniones, convivencias? ¿Cuál es realmente la actividad que ejerce? Lo principal es ser el interlocutor válido frente al Ayuntamiento, como he comentado antes. Recoger todas aquellas necesidades de los jóvenes y trasladarlas al Ayuntamiento para que las sepa de primera mano. Y segundo, hacer actividades de convivencia, ferias de asociaciones, sobre todo ofrecer un opcio alternativo a los chavales, no el tradicional botellón o fiesta, etcétera, etcétera, para intentar ofrecer un opcio alternativo. Esa es una de las cosas que también haces con sus trabajos. ¿Eso hace falta de presupuesto? Efectivamente, si hace falta un pequeñito presupuesto, por lo menos para empezar a desarrollar actividades, jornadas de convivencia, traer expertos para poder hacer jornadas, por ejemplo, para hablar sobre la violencia de género o el machismo dentro de la juventud, que es algo que está muy de actualidad y que creo que los jóvenes tenemos mucho que aportar. Sí, yo hemos tenido la ocasión de intercambiar opiniones con, en este caso, la concejala de juventud, que es Teresa Macía, y ella está totalmente predispuesta a poder llegar a acuerdos. Es más, ella fue una de las que se interesó para que el Consejo de la Juventud volviera a tener actividad. Por lo tanto, yo creo que sí que vamos a poder llegar a acuerdos y vamos a empezar a trabajar lo antes posible. ¿Cuáles son los primeros objetivos para marcar? A corto plazo es volver a tejer redes entre las asociaciones que ahora mismo estamos en torno al Consejo de la Juventud, crear esos lazos para poder fortalecer internamente al Consejo de la Juventud y el año que viene poder afrontar ese año con plenitud, con fuerza, para poder desarrollar todas las actividades que tenemos en mente. Una de ellas, por ejemplo, y de gran importancia, es un nuevo plan integral de juventud para la ciudad. No es posible que una ciudad como Elche, con 240.000 habitantes, de los cuales más de 15.000 son menores de 30 años, no tenga un plan integral de juventud que dé respuesta a muchas de las necesidades de los jóvenes, ya puede ser en vivienda, en empleo, en transporte, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una de las cosas que empezaremos a trabajar en breve. Nos sentaremos con la Consejería de Juventud y empezaremos a estudiar este nuevo plan para intentar aprobarlo, desarrollarlo y aprobarlo lo antes posible. ¿Cuántas asociaciones y cuántos representados forman parte de ustedes? En este momento hay 11 asociaciones que forman parte del Consejo de la Juventud, pero es bien conocido por nuestra parte que hay más asociaciones que siguen existiendo, que existen, que tienen actividad y que desarrollan una actividad importantísima para los jóvenes y que debemos de convencerles, de captarles para que formen parte del Consejo de la Juventud, que crean el Consejo de la Juventud y entre todos podamos sacar adelante este proyecto que es importantísimo para la zona. ¿Cuántos formáis parte de la Junta Directiva? Somos 8 asociaciones las que en este momento formamos esta directiva, esta comisión ejecutiva, que es como denominamos a este órgano. Si quieres las nombro, son Joves San Iniciativa, de Compromís, Joves PV, de Compromís también, Joves Per la Lengua, Asociación Breakdance, Ging Jove, Clave, Joves Per la Ecología y mi asociación que es Joves Succeeds. ¿Y a nivel, digamos, político, está representado en todas las partes o participa más un tipo de...? En este caso han querido participar varias asociaciones en torno a dos partidos políticos, pero nosotros hemos tendido la mano a todos aquellos que en este momento existen en la ciudad y lo hemos hecho también con nuevas generaciones. En esta misma sala nos reunimos con ellos y les ofrecimos la posibilidad de que formara parte de esta nueva comisión permanente, porque creo que hay que recoger todas las misiones y todos los pensamientos acerca de la juventud licitana y yo creo que tiene mucho que aportar. Ellos declinaron la opción de formar parte de esta permanente, pero no importa, porque van a seguir, yo creo, estoy convencido de que van a seguir trabajando y aportando lo que ellos quieren que se debe hacer en la ciudad y nosotros, como es normal, le vamos a tender la mano y le vamos a abrir la puerta a que lo haga. Oye, como decía, alternativo que comentabas, es que es evidentemente muy interesante, sobre todo con todas las formas del alcohol y muchos, ¿cuál es lo que planteáis como más inmediato? ¿Qué ideas tenéis al respecto? Eso es una de las cosas que tenemos que ir trabajando en los próximos meses y nos sentaremos con muchas asociaciones, con todo el tejido asociativo juvenil de la ciudad para que aporten ideas y entonces podamos tener una visión un poquito más clara al respecto del tema que me preguntas. He visto que has dejado tu trabajo y te vas a dedicar a esto. Bueno, trabajo. Intento organizarme de la mejor forma posible para sacar las horas necesarias para aportarlas aquí al Consejo de la Juventud. Me imagino que requiere una dedicación, por lo menos en un inicio, bastante amplia. Claro, porque al final tengo 26 años, estoy estudiando, también tengo la actividad de mi asociación y ahora también aporto lo que pueda al Consejo de la Juventud. Es cuestión de organizarse de la mejor manera. Decías de los jóvenes, es cierto que especialmente son un colectivo vulnerable. ¿Tú crees que realmente hay una preocupación o se está dejando un poco de lado a pesar de ser los más perjudicados en respecto a la integración laboral, etcétera? Es una de las cosas que llevamos hablando varios meses. Creo que los jóvenes en cierta medida no son conscientes de la fuerza que tienen si crean asociaciones y se unen frente, bueno, frente, no, frente, junto con las administraciones públicas para exigir todo aquello que necesitan. Esa es una de las cosas que vamos a ir desarrollando en los próximos meses. Vamos a ir instituto por instituto. Vamos a explicar qué es el Consejo de la Juventud, por qué es tan importante crear asociaciones juveniles. Es un trabajo que tenemos que hacer lo antes posible para que los jóvenes sean conscientes de la importancia que tiene participar en asociaciones juveniles y, sobre todo, aportar lo que ellos creen que se debe hacer. Bueno, es cierto que los jóvenes son los que siempre han cambiado el mundo, porque las personas ya tienen una edad, unas responsabilidades, familiares de detrás, pues ellos tienen que entrar en otro proceso. ¿Tú crees que hay un cierto conformismo ahora mismo en los últimos años, a pesar de toda crisis, un cierto conformismo en la juventud? El otro día en la Asamblea lo comentaba así por encima, y yo creo que también ha influido mucho las redes sociales, porque la gente a través de las redes sociales muestra su descontento, y está muy bien porque llega un gran número de personas, esa reivindicación o esa necesidad, pero al final yo creo que la manera correcta, la mejor manera de conseguir esas reivindicaciones es unirse. Todos los jóvenes unidos en torno a una asociación o a una plataforma, etcétera, etcétera, cualquier forma de participación es válida, y que las administraciones públicas vean que hay gente, hay jóvenes que están pidiendo algo, porque a través de las redes sociales es algo muy impersonal, es algo que en 140 carácteres no puedes expresar. Tú ves esa reivindicación y al siguiente momento pasas a la siguiente y ya se ha olvidado. Entonces creo que es importantísimo que los jóvenes entiendan eso, que sí que las redes sociales son importantes para comunicar, pero que no es la forma de exigir o de reivindicar todo aquello que quieren que se deba de hacer. La reivindicación al final ha venido con la marcha del país, que no sé si será mejor, ¿no? Porque muchos de ellos lo han tenido que volver porque lo que hay fuera tampoco es que te dan señalas para hacer, ¿no? Y es que esa realmente es la buena forma de reivindicar. Bueno, pues subió del problema y me voy a buscar la vida, ¿o...? Lo que pasa es que hay que entender que hay necesidades, los jóvenes tienen necesidades, entonces estás formando durante un periodo de tiempo bastante amplio, seis, siete años en algunos casos, y claro, cuando terminas esa carrera, cuando terminas esos estudios, obviamente uno va a intentar buscar un empleo de su profesión y claro, si aquí no hay oportunidades laborales de su profesión, pues intenta buscarla afuera. Lo que pasa es que, claro, fuera no es todo tan bonito como se vende, ¿no? Entonces muchos están volviendo y lo que hay que intentar es que vuelvan, pero que vuelvan con condiciones laborales justas, con los salarios justos, con condiciones justas. Y eso es algo que tenemos que trabajar los jóvenes para exigirlo, en este caso, a la administración central, que es el gobierno de España, exigirles que ese no es el camino, que los jóvenes no estamos estudiando tantos años para después tener un trabajo por el que vamos a cobrar 600 euros. Ese no es el camino. Como mínimo tenemos que tener las mismas condiciones que nuestros padres. Como mínimo. ¿Crees que la parte formativa, la parte que está saludiendo, no? La parte formativa está correcta, es decir, de sobra se saca que hay muchas profesiones que no tienen ninguna salida hoy en día. La nuestra, precisamente, por ejemplo, el periodismo, obviamente con la cadencia de los medios de comunicación y la apertura de facultades en toda España, en Merche hay dos, en Villavilla hay dos, en Salamanca hay dos, y tienes muchísimos, miles de estudiantes que acaban la carrera cada año. Podríamos hablar de la abogacía, podríamos hablar de las profesiones. ¿Tú crees que es que realmente la formación está acorde con la sociedad? ¿O la formación no se ha actualizado y se forma gente por unas carreras en las que luego quieren trabajar, pero realmente no hay salida? Estamos en un momento histórico trascendental, porque ahora se abren nuevas profesiones, nuevas dedicaciones, como por ejemplo las start-ups, como por ejemplo las redes sociales o empresas que operan por Internet, o incluso la robotización del mercado. Yo creo que vamos a vivir unos años en los que muchas de las profesiones van a desaparecer y van a aparecer otras nuevas. Por tanto, yo creo que no tengo ninguna preocupación en esto. Al final, el mercado laboral se va a reconvertir, como he dicho, se van a aparecer nuevas profesiones, y al final, yo creo que en este aspecto no va a haber ningún problema. Sí, pero el desencanto que tú me manifestabas de que he estudiado seis años y quiero trabajar en lo que he estudiado, se produce porque a veces, yo creo que la universidad a lo mejor no se ha adaptado, lo suficientemente a la realidad del mercado laboral. Pero al final, esto que me comentas Ángel, es básicamente porque la economía ha hecho que no haya oportunidades laborales de ningún tipo, prácticamente de ningún tipo. Entonces, yo creo que una vez que la economía mejore y se vean aquellas nuevas profesiones que van a ir surgiendo con el tiempo, yo creo que los jóvenes vamos a tener un futuro, yo espero que sea un futuro, un buen futuro. Otro de los problemas, ya que hablan de formación, es que todo el mundo ha querido ir por la carrera universitaria y la parte profesional se ha quedado en su mismo plano, incluso de la rueda o algo secundario, con lo cual hemos creado un país de universitarios, pero de poco de mano de obra de suelo, mecánico, contadería. ¿Tú crees que eso también es una forma de vanidad de formar a los jóvenes? ¿No deberían estar un poquito más equilibrados? Bueno, al final siempre nos beneficiamos todo de tener conocimientos, de saber cómo funcionan las cosas, cómo funcionan, por ejemplo, una ecuación. Yo creo que al final es siempre positivo tener conocimientos. Yo creo que también un ingeniero tiene que saber, por ejemplo, cómo se construye un coche, un avión, etc. Yo creo que en ese aspecto no vamos a tener un problema en el futuro. ¿Alguna cosa que quieras decir animar a los jóvenes? ¿Para que se unan con algunas de las asociaciones? Yo invito a todas las asociaciones. Que juveniles de Elche, que tienen actividad, que siguen existiendo, que se acerquen al Consejo de la Juventud, que intenten aportar aquello que puedan, que al final lo que tenemos que hacer todos los jóvenes es convertir a este Consejo de la Juventud en una herramienta fundamental para los jóvenes y conseguir todas aquellas mejoras que queremos. Al final, cuanto más seamos, cuanto más opiniones, cuanto más visiones, más rico hace al Consejo de la Juventud y más fuerza tenemos a la hora de trasladar todas aquellas reivindicaciones y necesidades de los jóvenes. Yo les invito a todos a que participen, a que vengan aquí, nos conozcan e intentemos trabajar conjuntamente. ¿Seréis críticos si nos apoya el ayuntamiento? Nosotros tenemos una tarea por delante que vamos a realizar sin ningún tipo de complejo. o si hay alguna necesidad que tenemos que trasladar al ayuntamiento, lo haremos sin ningún tipo de problema. Bueno, gracias a vosotros.